En conmemoración al décimo aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Tomás Borges Martínez, el Ministerio de Salud en la ciudad de Boaco realizó una feria de salud en atención a todos los retirados y lisiados de guerra en el Hospital José Nebrowski. Realmente seguimos de fiesta y de alegría dándole la calidad de atención que se nos merece nuestra población boaqueña. Hoy tenemos tirados de guerra que están en estos momentos dando lo que es una atención especializada. Esto lo hacemos en conmemoración con nuestro comandante Tomás Borges, que ahorita ya vamos a estar el sábado. Y no mejor que dárselo a él como un reconocimiento del gran esfuerzo que ha hecho por nuestra patria, porque nosotros seamos cada día mejores y ellos son nuestros ejemplos, así como nuestro comandante Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo. Los protagonistas de esta feria de salud fueron atendidos por doctores en las distintas especialidades, con una atención de calidad y calidez, y sobre todo de una manera gratuita. Claro, nuestro buen gobierno tiene una responsabilidad tutelar con la salud. Ya lo expresó el comandante Daniel y recordemos que este buen gobierno que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario está llevando el beneficio, la salud, la educación por todos lados. Y este es un proyecto de nación, un proyecto que no se detiene y todos estamos trabajando a la par del comandante Daniel y la compañera Rosario. Gracias al señor, pues antier me fue atendida muy excelentemente. Hoy vengo para que miren mi discapacidad, a los médicos que los están atendiendo con mucho amor y cariño. ¿Comandante Tomás Gómez? ¡Presente! 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 Desde el departamento de Boaco, con cámaras de Jordín Flores, para Noticiero 6, les informó Aracelis Martínez.